ser agudas o crónicas. Dentro de las agudas tenemos la urticaria, la dermatitis eczematosa aguda, el eritema multiforme y en las crónicas vamos a tener a la psoriasis, la dermatitis seborreica, el íquen plano y el lupus eritematoso, entre los más frecuentes. La urticaria viene a ser, digamos, un trastorno causado por la degranulación localizada de mastocitos o células cebadas, que se asocian con una hiperpermebría vascular que lleva la formación de placas edematosas muy prooriginosas a las que también llamamos abones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la patogenia? En la patogenia se ha agrupado, digamos, a los que causan y que son dependientes de la inmunoglobulina E y del mastocito. Otro grupo son dependientes del mastocito e independientes de la inmunoglobulina E. Ahora, dentro de este, el grupo de que es dependiente de la inmunoglobulina E y del mastocito, lo que se produce es una exposición previa a un antígeno, ¿no? Este antígeno puede ser el polen, puede ser picadura de insectos, pueden ser, digamos, diversas sustancias, alimentos, entre otros, ¿no? Y se considera esto una reacción de hipersensibilidad inmediata, inmediata tipo 1, ¿no? Por la unión del antígeno al anticuerpo. En la dependiente del mastocito, pero independiente de la inmunoglobulina E, acá las sustancias que actúan directamente sobre el mastocito van a producir su degranulación. Acá tenemos algunos medicamentos como los opiáceos, algunos antibióticos y también se hace mención a algunos medios de contraste. Esto, sobre todo, cuando se va a tomar, va a hacer exámenes de, por ejemplo, se pide una, una, una colangiografía con contraste, una orografía con contraste o cualquier examen que en el que el paciente va a tomar una sustancia para poder, digamos, visualizar trayectos más que todo, ¿no? Entonces, esta es la clínica que más o menos ustedes van a ver. Estos son los abones, ¿no? O esas placas eritematosas intensamente pruriginosas. Como ustedes pueden ver acá, estas placas toman un color eritematoso. Es porque, digamos, los vasitos que están cercanos a la dermis papilar van a congestionarse. Incluso algunos llegan ya cerca, digamos, a la epidermis y eso es lo que hace que la, la placa se vea de este color, ¿no? Más rojo. Y esa degranulación es lo que nos, nos produce el picor. Acá estamos viendo, vean ustedes, se nota estas placas. Algunas son, digamos, confluentes o también pueden ser así, individuales, sueltas, ¿no? Y como ven, lo que produce es un intenso prurito y los pacientes, pues, se rascan, ¿no? Ahora, también se dice que hay otro grupo que son independientes tanto del mastocito como de la imunoglobulina E. En este caso está desencadenada por factores que van a solamente incrementar la permeabilidad vascular, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver, digamos, a nivel microscópico en esas placas, en esos abones que habíamos visto clínicamente, ¿no? Que son pruriginosas, eritematosas y que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Lo que vamos a encontrar es un leve infiltrado inflamatorio con linfocitos y escasos neutrófilos y algunos eosinófilos perivascular, ¿no? Pues van a estar alrededor de los vasitos en la dermis papilar. Así mismo vamos a ver un edema y una dilatación de los capilares linfáticos. Acá tenemos, vean la imagen, tenemos, acá tenemos un vasito y vemos acá alrededor del vasito, vean ustedes la gran cantidad de ahí de osinófilos. Vamos a encontrar también acá linfocitos y algunas veces se puede visualizar a las células cebadas antes de que hayan degranulado, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Este es, digamos, a menor aumento y acá estamos pudiendo visualizar el componente inflamatorio alrededor del vaso, ¿no? Entonces, acá vemos, esta es la epidermis. Acá todas, si logran ver, digamos, acá en esta imagen en la dermis papilar, estamos viendo como si hubiéramos deshilachado las fibras de colágeno, ¿no? Como que hubiera espacio entre ellas. Algunas se ve, se puede distinguir ligeramente un, digamos, unos espacios que son más claros. Esos espacios más claros es lo que nosotros llamamos el edema, ¿no? La separación entre las fibras. Como vemos, como sabemos, el agua no se va a pintar. Entonces, va a aparecer como que son espacios vacíos y eso significa edema, ¿no? Acá está el infiltrado perivascular que se da a nivel de la dermis papilar. Podemos ver también alrededor de algunos anexos, es decir, a nivel de las glándulas sudoríparas, a nivel también del foliculopiloso. Puede haber, pero el infiltrado es más perivascular. Edema y, digamos, la presencia de los mastocitos que incluso algunas veces llegan hasta la epidermis, ¿no? Acá tenemos, vean este vasito y alrededor acá hay otro vasito. Ambos vasitos lo que tienen es infiltrado inflamatorio crónico perivascular. Entonces, acá vemos linfocitos, se ve incluso algunos neutrófilos. Entonces, muchas veces para catalogar y cuando, digamos, por ejemplo, los dermatólogos nos dicen, ¿no? ¿Cómo es el infiltrado? Como estos cuadros son agudos, ya por la misma, digamos, presentación del antígeno y todo el mecanismo de que se da en estos cuadros de hipersensibilidad tipo 1, lo que se produce es una combinación de elementos inflamatorios, ¿no? Por un lado vamos a tener a los linfocitos y vamos a tener neutrófilos, ¿no? Entonces, se entendería por un lado que pareciera una respuesta mixta, ¿no? Pero en realidad lo mejor es solamente decir es un infiltrado por linfocitos y también por neutrófilos, eosinófilos y algunas veces que se puede ver a las células, a los mastocitos, ¿no? Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? O sea, no, no, digamos, no sería correcto decir que es un inflamatorio crónico, solamente decir infiltrado por tales elementos, linfocitos, neutrófilos y mastocitos, ¿no? Ahora, estos sabones generalmente el periodo que tienen es corto, ¿no? A veces se presentan y pasado, digamos, el agente agresor o el elemento que esté causando esto empieza, digamos, a calmar el cuadro clínico y desaparece. Entonces, son cuadros agudos, ¿no? Pero tiene, digamos, esa presencia de linfocitos, ¿no? Como que fuese, digamos, un infiltrado crónico, pero en realidad es solamente por el mecanismo del mensaje y de la comunicación que se da de las células presentadoras de antígenos que se lo presentan al linfocito y ya después se desencadena la reacción, ¿no? Pero acuérdense, chicos, el infiltrado solamente vamos a definirlos con linfocitos, neutrófilos, a veces se ve eosinófilos y también mastocitos, ¿ya? Alrededor de los vasitos. El eczema también viene a ser otro cuadro agudo en el que acá casi vamos a tener lesiones papulovesiculares, ¿no? En el anterior cuadro lo que teníamos en la urticaria eran abones. Acá tenemos lesiones papulovesiculares. Eso quiere decir que son como granitos o algunas veces se hace pequeñas ampollas, ¿no? Que son bastante eritematosas, rojitas, algunas veces ya por el rascado llegan a ser costras, ¿no? Y que si nosotros nos ponemos, digamos, con un dermatoscopio o una lupa de mayor aumento, vamos a ver que empieza, digamos, a salir líquido ceroso, ¿no? Y ese líquido ceroso es el que va a formar las costas. Entonces, la presencia de ese líquido también hace, digamos, característico al eczema, ¿no? Y el prurito, que igual que en el cuadro anterior, también acá se produce bastante, digamos, prurito y esto hace que el paciente se rasque. Y al rascarse también va, digamos, muchas veces estas vesículas se rompen, ¿no? Entonces sale su contenido al exterior y ya exponen parte del epidermis. Entonces, al exponer parte del epidermis pueden ingresar gérmenes y volverse lesiones, digamos, con infección sobreagregada, ¿no? Ahora, en el eczema también vamos a ver que se presentan diversas variantes. Ahí tenemos la dermatitis alérgica de contacto, la dermatitis atópica, las dermatitis eczematosas relacionadas con fármacos, los cuadros de dermatitis foto, digamos, eczematosa o fotosensibles. Y algunas dermatitis que se asocian a algunos agentes irritantes, ¿no? Acá tenemos, vean, las áreas son intensamente eritematosas, rojitas. Acá tenemos las pápulas. Esta pápula, por ejemplo, ya se hizo placa. Acá estas todavía son pápulas. Y cuando ya, digamos, por el rascado también ya se van, digamos, se va rompiendo, se va, digamos, estas pápulas ya se erosionan. Entonces ya lo que se estaba formando esa salida de líquido va a exponer parte del epidermis y ya se va a formar una costa. Entonces, acá estamos viendo ya la formación de escamas. Entonces, cuando nosotros tocamos un eczema, vamos a ver que esta parte nos da la impresión como que estuviera más gruesa al resto de la piel, ¿no? Entonces, es fácil de poder, digamos, identificar. Acá vemos una extensa área con áreas de escamación. Si tocamos esto, estás ligeramente sobre elevado. Entonces, esto ya es una placa. Vean, acá tienen una pápula, acá otra pápula. A veces da la impresión que fuera acné, ¿no? Pero en el acné no vamos a ver, digamos, juntamente con el acné estas placas, ¿no? En el acné son solo pápulas. Pero acá en el eczema ya estamos viendo estas placas descamativas, estas áreas acamarillentes, estas costras. Viene a ser, digamos, la parte más superficial de la piel que está descamando, ¿no? Que ya, digamos, por el rascado a que les digo, ha madurado la epidermis y empiezan a desprenderse las capas más superficiales, ¿no? De la capa córnea. Acá tenemos otro cuadro. Ahora, este cuadro de eczema es bastante frecuente en los niños, ¿no? Y los vamos a ver a nivel del rostro, en las áreas periorificiales, en el dorso de la manito. A veces por el contagio de la ropa que tienen los niños pueden hacer en el cuerpo, ¿no? Como vemos acá son papulitas, el fondo eritematoso, acá igual. Y por periodos les van a causar bastante o el pruito también va a ser bien intenso. Entonces, los niños no dejan de rascarse, ¿no? Y esto puede infectigenizarse, o sea, puede haber una infección sobreagregada. Acá ya estamos en un cuadro más extremo. Acá tenemos un, ya sería una dermatitis de contacto. Vean ustedes en la parte comprometida. Estamos viendo ya no solamente la placa, sino estamos viendo incluso algunas áreas de fisuras, áreas de descamación, áreas eritematosas. Algunas áreas supuestamente están ya, digamos, evolucionando. Ha bajado el cuadro clínico, ha bajado el prurito. Pero en otras áreas estamos viendo ya hay solución de continuidad. El constante rascado hace que la epidermis se desprenda y deje, digamos, al aire áreas desnudadas, ¿no? Estas que les estoy señalando. Entonces, acá nos da la impresión como que le faltara no solamente la epidermis, ¿no? Estamos viendo que la dermis está expuesta. A veces se torna incluso bien eritematosa y resuma líquido. Y eso, digamos, es parte ya del cuadro clínico, ¿no? Acá estamos frente a una dermatitis de contacto que puede ser, digamos, de repente por el guante que se colocan. O, digamos, esto podemos observar también personal que hace personal limpieza que utilizan a veces algunos guantes de goma que son muy ásperos y pueden causar este tipo de cuadro, ¿no? Ahora esta dermatitis de contacto lo vamos a observar cuando se coge sustancias irritantes. Por ejemplo, se agarra productos de limpieza, lejía y todos esos productos que hay, digamos, para utilizar ya sea en los baños, en los lavaderos. Mucha gente lo utiliza sin colocarse guantes, ¿no? Entonces, puede producir este tipo de cuadros, ¿no? Y esto, pues, como no es, digamos, un cuadro que se resuelve rápido, puede permanecer semanas, porque el cuadro, digamos, baja el prurito, nuevamente la persona entra en contacto, esto está cicatrizando y nuevamente la piel se expone a esas sustancias irritantes y nuevamente le da el picor al paciente. Entonces, muchas veces esto ya se ve incluso liquidificado, ¿no? Duro, ya no es, digamos, ya no es solo una placa, sino vemos que hay una extensa área en la piel por la cronicidad ya se va tornando incluso más oscura y más dura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la microscopía? En la microscopía lo que vamos a observar son las vesículas intraepidérmicas, o sea, dentro de la piel, en la epidermis, vamos a ver como que se hace unos espacios, como que se hace unas bolsitas, ¿no? Y esto va a estar acompañado de infiltrado inflamatorio linfocitario superficial perivascular. Entonces, vamos a tener también la presencia de algunos eosinófilos, sobre todo, digamos, cuando han sido fármacos o la picadura de insectos, ¿no? Que han podido causar este cuadro y vamos a ver el edema papilar y también se va a dar la degranulación de las células. En realidad, todos estos cuadros que estamos observando tienen, digamos, el mismo patrón de presentación histológica, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, lo que cambia es la clínica, los antecedentes, porque histológicamente son parecidos, ¿no? Salvo, digamos, algunos detalles. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes envíen una solicitud de estudios patológicos, siempre pongan el cuadro clínico, las características, cómo se da la clínica, ¿no? Para que, digamos, nosotros podamos orientarnos y dar, digamos, un diagnóstico más rápido, ¿no? Acá tenemos, vean, un cortecito de piel. Incluso se ve, digamos, que la epidermis está engrosada y una acantosis. Cuando vemos que la epidermis está engrosada, decimos que es una acantosis, ¿no? Entonces, porque normalmente habíamos visto que la piel en diferentes partes del cuerpo, hay áreas donde la piel es más delgada y otras no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos acá a nivel de las manos, vamos a tener que la capa, esta parte de la capa cornea es gruesa, ¿no? Y eso es, digamos, porque la mano está sujeta a arroz o hace, digamos, algunos trabajos que son, que la mano está en bastante actividad. Entonces, vamos a tener una gruesa capa cornea, ¿no? Pero esto no indica, digamos, que siempre se va a ver así. No, esto ya se ve por el cuadro clínico. Normalmente la mano tiene más, la capa cornea es más gruesa, pero la epidermis es normal, ¿no? Acá, ¿qué estamos viendo? Que aparte, digamos, de que está gruesa, estamos viendo un incremento en el número de hileras de la epidermis. Este incremento del número de hileras se llama acantosis. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo que incluso acá en la epidermis, vean ustedes, si esto viene a ser el estrato lúcido, hasta el estrato lúcido está subiendo el componente inflamatorio y acá vemos que se está despegándose esta parte de acá y la capa cornea. Entonces, vamos a tener incluso algunas vesículas córneas, ¿no? Acá dentro de la capa cornea. Otras veces vamos a tener las vesículas dentro de la misma epidermis y el infiltrado inflamatorio que lo tenemos acá en la dermis papilar. Algunas veces el infiltrado es muy profuso, muy denso, como lo que estamos viendo acá y vamos a ver también el edema, ¿no? Estos espacios claros que vemos en la dermis, como si estuviéramos separando las fibras de colágeno, esto es edema, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, esas áreas están sobre elevadas. Si, digamos, el área es sobre elevada, pero no tiene, digamos, mucho, mucha elevación, estamos frente a una placa, ¿no? Entonces, ¿qué hace que esto, que esté sobre elevada? Y nosotros no lo vea, lo veamos que está por encima, digamos, del resto de la piel normal. Es ese edema, ¿no? Es ese edema el incremento en este número de hileras de la epidermis, que es, digamos, lo que llamamos la acantosis. Ahora, si vemos también componente inflamatorio. Acá en la epidermis estamos hablando de una exocitosis, ¿no? Entonces, vamos a ver qué células son las que están subiendo y están comprometiendo la epidermis. Acá tenemos un esquemita. Todos estos vienen a ser los queratinositos. Y como les decía, pueden haber vesicles intraepiteliales, ¿no? Acá son, están, digamos, dentro de la epidermis. Acá estamos viendo otra vesícula córnea. Entonces, esto es característico del, del eczema, ¿no? De esta dermatitis. Vemos acá infiltrado inflamatorio. Vemos acá eosinófilos. Vemos también linfocitos que están, digamos, dispersos acá en la dermis papilar, ¿no? Y vemos también la separación que se va a dar entre célula y célula en la epidermis. Llamamos espongiosis. El aumento en el número de hileras de célula es acantosis. La presencia de componente inflamatorio, la presencia de estos eosinófilos dentro de la epidermis es lo que llamamos exocitosis, ¿no? Y espongiosis, el edema, la separación y, digamos, estos espacios claros que vemos acá como que una célula estuviera separada de la otra. Ese es el edema. Y eso se llama espongiosis. Acá tenemos otro esquema, la formación de las vesículas. Vean ustedes acá cómo se están formando dentro de la epidermis. Acá, bueno, este es el mismo esquemita. Y acá incluso hay un espacio bien amplio, ¿no? Entonces, esto es lo que después va a aparecer como una pequeña ampollita, como una bolsita de agüita que aparece en la piel, ¿no? Y que por el rascado se desprende toda esta capita que está acá, sale el contenido líquido y esto va a formar una costra, ¿no? Entonces, acá tenemos las vesículas, el edema. Y el edema lo vamos a observar tanto en la dermis papilar y en la epidermis. Vean ustedes acá cómo van subiendo estos espacios. Acá, a través, digamos, esto vendría a ser un folículo folículo piloso. El folículo piloso a veces también se edematiza. Y acá, como sabemos, todo folículo piloso tiene, digamos, una glándula, se base a su alrededor o está unida a ella. Entonces, toda esa estructura también se edematiza por el cuadro clínico, ¿no? Acá está lo que les decía, el edema. Aparece como que hubiera una separación entre las, entre los queratinocitos y esa separación, ese edema, hace que, digamos, se conjuncionen estos espacios de líquido y forme ya una vesícula, ¿no? Y acá vemos el componente inflamatorio, linfocitos, algunos eosinófilos pueden aparecer. Acá hay uno. Acá también hay otros. Y acá, digamos, cómo va evolucionando, ¿no? Cómo es, digamos, los estadios. Acá tenemos una piel normal. Y acá ya empieza el cuadro clínico, ya empieza a haber componente inflamatorio y ya se empiezan a formar estas vesículas. Esa espongiose que se va conjuncionando, espacio a un espacio, hasta formar, digamos, una bolsita llena de líquido, ¿no? Igual acá el componente inflamatorio se incrementa a nivel perivascular. Incluso el mismo colágeno también se desorganiza y vemos cómo es que ya por el mismo cuadro clínico del rascado, de la persistencia de todos los componentes, hace que las hileras de células también se incrementen, ¿no? Entonces, a esto ya se va a sumar, digamos, un aumento de, bueno, hay presencia de núcleos ya en la capa córnea. Estaríamos hablando de una hiperkeratosis, parakeratótica, cuando se retienen los núcleos, y ortokeratótica, cuando ya no se ven núcleos. Otro cuadro que también es frecuente de ver es el eritema multiforme. Acá lo que se va a producir es una reacción de hipersensibilidad autolimitada, ¿no? Se va a presentar frente a, digamos, algunas picaduras de insectos y también algunos fármacos, ¿no? Ahora, eso también depende, digamos, de las personas, ¿no? Hay personas a las que el cuadro cuando una vez utilizan un medicamento o cualquier producto químico pueden, digamos, hacer este tipo de respuestas, ¿no? Y generalmente, como dice, su nombre son autolimitadas. Puede, se puede presentar a cualquier edad en ambos sexos y se asocia generalmente a infecciones, ¿no? Dentro de los cuadros infecciosos hacemos mención al herpes simple, a algunos micoplasmas, a la histoplasmosis, a estos hongos pequeños, a la coccidemicosis, a tifus, a lepra y entre otras, entre otros cuadros infecciosos, ¿no? También se hace mención a algunos fármacos como las uforamidas. Tenemos a la penicilina, que es una de las más frecuentes. Barbitúricos, alcilatos, la difendilidantoína y algunos antipalúdicos que también pueden causar un eritema, ¿no? Otro que vamos a observar, otro cuadro también es en algunas carcinomatosis y en algunos linfomas pueden aparecer estas placas a nivel de la piel, ¿no? Y eso nos puede llevar incluso a confusión del cuadro. Pero acá lo que se tiene que hacer es, digamos, una correlación con la sintomatología y los exámenes auxiliares que presenta el paciente, ¿no? Después también vamos a verlo en enfermedades del colágeno, ahí tenemos al lupus eritematoso, a la dermatomiocitis y a la panarteritis nodosa. Entonces, en el eritema vamos a ver placas delimitadas como lo que están viendo acá y la parte periférica es más eritematosa que la parte central, ¿no? La parte central aparece un poco más pálida, en cambio la área periférica está más eritematosa, más congestionada. ¿Qué es lo que vamos a ver en, digamos, en este cuadro? En la patogenia vamos a ver que es un, lo que se produce es una lesión, va a haber un daño al queratinocito, en el que, digamos, esto, en esta, en esta reacción ya participan linfocitos de CD8, citotóxicos y están, digamos, en, se alojan en la pierna. Este mecanismo de lesión también lo comparten otras, otras enfermedades, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias o, digamos, de rechazo al injerto, en algunas, digamos, erupciones fijas por fármacos. Después vamos a observarlo también en algunos cuadros, como les decía, ¿no? Algunos linfomas o algunos cuadros de carcinomatosis en el que, digamos, muchos pacientes pueden hacer este tipo de piel, ¿no? Y que tenemos que ser muy cuidadosos haciendo un buen examen clínico para poder, digamos, llegar al diagnóstico, ¿no? Porque nos puede manifestar, digamos, el paciente puede debutar y eso pasa, por ejemplo, en los linfomas cutáneos, ¿no? Los pacientes vienen con múltiples placas eritematosas en todo el cuerpo, ¿no? Personas mayores de 40 años que empiecen a hacer, a presentar este tipo de placas, así, bien eritematosas, múltiples, a nivel del dorso, a nivel del tórax, miembros inferiores y superiores, que seríamos una reacción generalizada. Ustedes deben pensar que el cuadro puede ser un linfoma, ¿no? O sea, estas lesiones en piel es una manifestación clínica de un linfoma. Ahora puede haber de algunas carcinomatosis que también hacen este tipo de reacción, ¿no? Algunos adenocarcinomas pueden causar, pero más frecuentemente se ve en los linfomas. Entonces, una vez que ya, digamos, se ha hecho el diagnóstico de estos casos, lo ideal es hacerle una biopsia, ¿no? Y ver, digamos, en estas lesiones si lo que se está produciendo es, digamos, un cuadro de hipersensibilidad o ya estamos frente a un cuadro de una neoplasia, ¿no? Si, digamos, estamos frente a un cuadro, digamos, de una dermatosis inflamatoria, lo que vamos a observar es el cuadro clínico, ¿no? De estas lesiones inflamatorias agudas. Vamos a observar infiltrado inflamatorio perivascular, vamos a observar que la epidermis está aumentada, hay una acantosis, vamos a ver exocitosis, vamos a ver espongiosis. Entonces, si hay todas esas, toda esa sintatología, estamos observando esos cambios a nivel de la piel, estamos frente a un cuadro de eritema, ¿no? Multiforme. Pero si observamos la presencia de linfocitos, tanto a nivel de la dermis papilar, de la dermis reticular, incluso acá dentro de la, de la misma epidermis, y estos linfocitos son atípicos, ahí ya estamos frente a un cuadro de un linfoma cutáneo tipo T, ¿no? Entonces, hay que, por eso les digo, hay que ser bastante cuidadosos y no confundir, no saber que estas placas, algunas veces son circulares, otras ovales, pueden ser un eritema en una respuesta, digamos, a algún medicamento, a la picadura de un insecto, o algunas sustancias que el cuerpo, digamos, haya, por ejemplo, las reacciones a la penicilina, puede producir, digamos, este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un buen examen clínico, digamos, un, hacer una buena historia, sacar los antecedentes, el trabajo, qué es lo que hace el paciente para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Y en realidad, si hacemos una, una buena historia clínica, fácilmente vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, el, el, el examen clínico tiene que ser ordenado, ustedes ya lo están viendo. Si hacemos, digamos, un examen clínico ordenado, empezamos a hacer todo, toda la parte de la historia, vamos a llevar que cuando estemos ya cercanos a, a, a hacer nuestro diagnóstico sindrómico, no se nos va a ser difícil, no vamos a poderlos enfocar y vamos a hacer nuestro diagnóstico sindrómico y nuestro plan de trabajo, ¿no? Bueno, acá tenemos, vean, estas lesiones, igual que en los otros cuadros, también aparecen placas, algunas veces estas placas están adelgazadas, es, digamos, porque ya el cuadro tiene tiempo y se va adelgazando, ¿no? Entonces, a ese, a esta cronicidad y a, digamos, a la pérdida de la elasticidad en estas áreas, ya nos hace mención a que acá también está ocurriendo una atrofia, ¿no? Ahora, esto, estas áreas ya lesionadas pueden también tener áreas de fibrosis, entonces, en una misma lesión podemos, digamos, al tocar esta placa, podemos ver que hay áreas de la piel que están más endurecidas y otras donde la piel se hunde, ¿no? En esas partes donde la piel se, se hunde y está más adelgazada, son áreas de atrofia, ¿no? Pero en otras partes donde encontramos, digamos, endurecimiento, vamos a estar frente a una fibrosis que se va a producir a nivel de la dermis papilar y reticular, ¿no? Otro cuadro que vamos a ver también que es bastante frecuente es la psoriasis, ¿no? Acá en la psoriasis, esto también es una enfermedad muy, digamos, que se presenta con relativa frecuencia en el que vamos a ver igualmente la presencia de estas placas, ¿no? Pero, digamos, estas placas son más frecuentes en áreas de extensión, por ejemplo, a nivel de la rodilla, los codos, a nivel del cuero cabelludo. Entonces, nosotros acá tenemos que revisar, ¿no? Ver cuándo, cuánto tiempo ya tiene estas placas, si son en ambas rodillas, en qué estación de la temporada también se presentan, si están a nivel de las palmas, de las manos, del cuero cabelludo. Y lo que tenemos que ver es acá, ¿no? Bien característico en la psoriasis, cuando estamos nosotros examinando, podemos, digamos, agarrar un guante y ligeramente tratar de desprender una de estas escamas, ¿no? Estas áreas blanquecinas que tenemos acá. Si se desprende una placa y luego, digamos, el área se torna intensamente eritematosa, incluso pueden haber algunos puntitos en los que nos da la impresión que estuviera saliendo sangre. Esto, digamos, es un signo característico de la psoriasis, ¿no? Y que lleva el nombre del autor. Entonces, esta dermatosis es una que afecta más o menos, es una lesión crónica que afecta más o menos al 1, entre 1 y 2 por ciento de la población en general, ¿no? Se asocia a un aumento del, digamos, del riesgo de que puedan estar apareciendo otras lesiones en otras partes del cuerpo. Entonces, puede, digamos, haber compromiso a nivel del corazón, a nivel del sistema nervioso y también esta psoriasis puede comprometer las articulaciones. Entonces, ahí estamos frente a un cuadro de una psoriasis en el que hay compromiso con, digamos, de las articulaciones. Entonces, vamos a tener una artritis psoriásica, ¿no? Asimismo puede asociarse a enteropatías, a miopatías, incluso en el SIDA también podemos observarlo, ¿no? Acá está lo que les decía. Esas placas a nivel del codo son lesiones que tienen ya bastante tiempo. Se nota, por ejemplo, acá el cambio de coloración. Se nota que esta placa, toda esta extensa área, está sobre elevada, vean, por el rascado y la cronicidad, vean cómo se líquenifica. Esto significa que la piel se torna más gruesa, está áspera y vean, tiene unas costras, ¿no? Entonces, estas costras, digamos, cuando nosotros desprendemos, va a pasar algo característico, ¿no? La aparición de pequeñas micro hemorragias y que nosotros lo vemos como puntitos rojos, ¿no? En las partes donde hemos querido desprender estas capas, estas escamas, ¿no? Acá está, vean, las lesiones en el cuero cabelludo. Este tipo de placas, blanco-nacaradas, de escamativas que se presentan en el cuero cabelludo y que los pacientes tienen también en otras áreas, ya, pues, esto nos hace más fácil llegar al diagnóstico de una psoriasis, ¿no? Ahora, la psoriasis tiene un montón, digamos, de edades de presentación y una de las más frecuentes está la psoriasis gutata. ¿Qué quiere decir psoriasis gutata? Que aparecen esas placas grandes que habíamos visto, pero como que fuesen puntitos, ¿no? Como que fuesen gotas de lluvia. Por eso se le dice psoriasis gutata, porque aparecen estas placas pequeñas, igual, ¿no? De distribución en diversas partes del cuerpo. Y acuérdense, esto también es más frecuente, digamos, en la primavera, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientes, el cuadro se exacerba y el prurito también con las lesiones descamativas son más, en su presentación, es más en estas épocas. Acá tenemos ya, digamos, la muestra que llega a patología. Toda esta parte que ustedes están viendo acá, sabemos que es la capa cornea, pero cuando esta capa cornea retiene núcleos, llamamos hiperkeratosis, digamos, el aumento del grosor, del espesor de la capa cornea, es una hiperkeratosis, ¿no? Pero cuando vemos que hay retención, que los núcleos no han desaparecido y siguen persistiendo en esta capa, estamos hablando frente a una hiperkeratosis para queratótica, ¿no? Entonces, esta terminología seguramente ustedes lo van a ver o van a leer en los informes, ¿no? Acá tenemos, vean, retención de núcleos, estos puntitos, es porque, digamos, las células superficiales que ya deberían estar, digamos, ya formando esta capa gruesa, aislante de la capa cornea, todavía ha retenido núcleos, entonces acá estamos frente a una hiperkeratosis para queratótica, ¿no? ¿Qué vamos a observar también? Vean ustedes, estas áreas, por ejemplo, acá que se está desprendiendo, esto se va a caer como una escama, ¿no? Se va a caer como una cortita ligera y cuando nosotros lo desprendemos, ¿qué es lo que vamos a observar? Que estos vasitos que están cercanos ya a las últimas capas de la epidemia van a sangrar, digamos, por el esfuerzo o, digamos, la presión que tenemos de desprender, como están tan cercanas, están a veces a dos o tres hileras ya de la última capa, el hecho de desprender una capa, una escama, estos vasitos va a hacer que estos vasitos puedan salir, digamos, más hematíes, puede haber una extravasación y eso aparece como puntos eritematosos bien rojitos, ¿no? en la psoriasis. Acá también vemos aumento del número de hileras, tenemos una acantosis, vamos a tener también una área de espongiosis, va a haber edema en las células, vamos a ver también componente inflamatorio, una exocitosis y ¿qué vamos a observar a nivel de la dermis papilar? Vamos a observar infiltrado, inflamatorio alrededor de los vasos, ¿no? Como lo que estamos observando acá. Otra característica también en la psoriasis es que estas papilas dérmicas también se hacen más continuas y algunas crestas están más profundas, ¿no? Entonces hacen como piquitos alargados. Este es el signo de Auspid que les decía, cuando tratamos de desprender una placa vamos a tener que el área que alrededor de la placa se torna bien eritematosa, incluso con puntitos hemorrágicos, ¿no? Cuando tratamos de desprender esta escama que está bien pegada a la piel. Se dice que en la patogenia está mediada por linfocitos T, por eso se considera una enfermedad autoinmunitaria, en el que vamos a ver la participación de diferentes linfocitos, ¿no? TSD4, TH17 y también TH1 y C18, ¿no? Estos están tanto a nivel de la dermis y la epidermis, ¿no? Como sabemos estos linfocitos secretan citoquinas y factores de crecimiento, ¿no? Esto va a hacer que haya una hiper, digamos, una proliferación, una hiperplasia, un aumento de los queratinocitos, ¿no? Y ese aumento hace que, digamos, haya una acantosis. Vemos acá el aumento del espesor del epidermis, la formación de estas crestas que entran como piquitos, como unas lengüetas hacia la dermis y las crestas también se incrementan, ¿no? Ven acá cómo sube la dermis papilar hasta la casca, así la parte superficial de la epidermis. Y acá en esta parte superficial es donde van a aparecer esos vasitos que cuando descamamos o queremos desprender esta escama empiezan a sangrar, ¿no? Entonces eso hace que alrededor de estas escamas haya un área eritematosa, ¿no? Porque esta enfermedad también tiene bastante prurito, ¿no? Y los pacientes se rascan. Y al rascarse desprenden esas placas, ¿no? Acá está lo que les decía, la capacornia tiene una parakeratosis, ¿no? Y también otra cosa que vamos a observar es que a nivel de la dermis se pueden formar, como está tan pegadita acá esta dermis papilar a la epidermis, pueden formarse, digamos, puede haber el ingreso de microorganismos o también, digamos, van a esos neutrófilos que están subiendo acá, que son parte del cuadro clínico, van a formar como una pequeña esos de monro, ¿no? Pequeños grupitos de 5 o 6 neutrófilos son los microobsesos de monro. Esto también es característico en la psoriasis, ¿no? Acá vemos lo mismo aumento del número de hileras. Tenemos la cantosis, vean ustedes cómo van subiendo las crestas. Acá a este nivel la epidermis está más adelgazada. Acá hay vasitos. Y vamos a ver en alguna otra imagen los microobsesos, ¿no? O sea, a nivel, acá tenemos uno. Así, hay pequeños grupitos de 4 o 5 neutrófilos son los que van a estar, pero tienen que estar acá dentro del epidermis. Entonces, ese acúmulo de 3, 4 neutrófilos es lo que llamamos los microobsesos de monro. ¿Qué observamos también en la dermis papilar? El infiltrado inflamatorio perivascular, que es lo que se está observando. Linfocitos, vamos a ver eosinófilos, algunas veces puede haber, digamos, en las plasmáticas, ¿no? Otro cuadro que también se observa dentro de estas dermatosis inflamatorias es la dermatitis seborreica, ¿no? Esta dermatitis seborreica lo que va a producir es, digamos, también igual áreas de descamación, pero, digamos, en relación a las áreas donde hay folículos pilosos, ¿no? Donde, aparte, tenemos en comunicación con el folículo, sabemos que todo folículo tiene su glándula sebácea, ¿no? Entonces, en esta dermatitis seborreica lo que se va a producir es una afección también de las glándulas sebáceas y se da, digamos, en áreas que son donde hay pelo, ¿no? Por ejemplo, el cuero cabelludo o a nivel, digamos, del rostro, ¿no? A nivel, digamos, de la barbilla, de la frente. Como sabemos, a nivel del rostro tenemos bastantes glándulas sebáceas. Entonces, esta dermatitis seborreica la vamos a observar con predominancia de estas áreas, ¿no? Y también se va a ver, por ejemplo, a nivel del conducto auditivo externo, en las áreas retroauriculares, en los pliegues nasolabiales y también en el área preesternal, ¿no? Acá vamos a ver igualmente una inflamación de la epidermis y también, digamos, con afección de las glándulas sebáceas. Acá estamos viendo cortecitos, vemos el infiltrado inflamatorio es también a nivel de la dermis papilar y lo que tenemos acá es un folículo piloso, ¿no? Este es un folículo piloso pelito y alrededor vemos el componente inflamatorio, ¿no? Si no nos dijera nada que es, digamos, que el paciente no, no tuviéramos la clínica nosotros en la solicitud, estaríamos frente a una foliculitis, ¿no? Y también en la parte superficial, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, esto corresponde, digamos, a un... ...que es crónica dentro de esta dermatitis inflamatoria, es el iquemplano, ¿no? El iquemplano vienen a ser papulas y placas, algunas que son, van a ser planas, que pueden tener incluso algunas formas que... ...tribonadas, purpúricas y también pruriginosas, ¿no? Purpúricas porque son intensamente... ...que son más pigmentados, más oscuros, ¿no? Entonces, a esta enfermedad del iquemplano también se le llama la enfermedad de las 6 P's. Tenemos pápulas, placas, planas, poligonales, purpúricas y pruriginosas, ¿no? Entonces, esto, digamos, se le ocurrió... ...y ahora también tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad no es solamente de la piel, también va a comprometer las mucosas y vamos a ver cuadros clínicos a nivel, digamos, de las mucosas labiales, de las mucosas a nivel de la cavidad oral, incluso cercano a los alveolos dentarios, donde aparecen áreas, si es a nivel de las mucosas, vamos a observar áreas que tienen un color medio blanquecino, pardusco, ¿no? Que el paciente incluso nota que esa área está más dura, ¿no? Está más endurecida en relación, digamos, a las áreas adyacentes, ¿no? Entonces, paciente que viene, digamos, con estas placas que son más... que tienen, digamos, un aspecto más duro, que son pruriginosas, que tienen otra coloración, entonces ya nos debemos hacer, digamos, debemos tener en cuenta que podemos estar frente a este cuadro clínico, ¿no? Y no se olviden que el líquen puede comprometer tanto la piel como las mucosas, ¿no? Entonces, hay lesiones, por ejemplo, que son... que se pueden dar a nivel de la vulva y también se les llama líquen plano, ¿no? Que dan bastante prurito, bastante escosor y las pacientes llaman una especie de placas, ¿no? Y en estos cuadros hay que tener bastante cuidado porque puede, pues, causar realmente incluso degenerar y convertirse en un carcinoma escamoso, ¿no? Que es una de las cosas que uno tiene que tener bastante cuidado, sobre todo, digamos, en áreas que son mucosas, ¿no? Para también este líquen plano son áreas delimitadas, ¿no? Se nota, no son, digamos, áreas irregulares, sino son áreas bien delimitadas, por eso decíamos, no pueden ser poligonales o pueden tener la forma de un rombo o ser circulares, ¿no? Aquí estamos viendo lo que les decía, vean estas placas y acá ya, digamos, el eritema ya no es, digamos, un área rojiza, sino ya tiene, digamos, otro cambio de coloración. ¿Y por qué se produce, digamos, este cambio de coloración? No solamente es por el infiltrado que vamos a tener, digamos, la alteración a nivel de la epidermis, sino lo que vamos a observar que es acá, a nivel de la dermis, vamos a observar regular cantidad, digamos, de matíes que están, digamos, acá siendo deglutados por los macrófagos y vamos a observar también presencia de pigmento, ¿no? Puede haber, digamos, salida del pigmento melánico hacia la dermis papilar. Entonces, esa evolución o ese metabolismo de la hemoglobina va a hacer, digamos, que estas áreas tomen otra coloración, que sea, digamos, áreas más grisáceas, ¿no? Chicos, un ratito, creo que mi batería está queriéndose bajar. Entonces, es lo que les decía, acá tenemos un cortecito de piel, estamos observando acá a nivel de la dermis papilar. Vean, ya no es, digamos, un área así normal en el que no hay mucho componente inflamatorio. Como en todos estos puntitos, es infiltrado inflamatorio, ¿no? A base de linfocitos, tenemos también algunos eosinófilos, vamos a comer de hemocidena. Estos vasitos pueden, digamos, hematíes fuera y haber, digamos, una extravasación. Entonces, al haber hematíes fuera, el metabolismo de la hemoglobina que se produce en estas áreas va a hacer que, digamos, estas placas tomen otra coloración, ¿no? O sea, un poco más grises. Es más o menos el mecanismo similar al que se da en esas lesiones en las úlceras por éstasis que se da a nivel de los tobillos, de las áreas maleolares, ¿no? Donde, digamos, esas lesiones que se observan son más o menos grises, son placas grisáceas ulceradas, ¿no? Y esa coloración es porque, digamos, ha habido extravasación de hematíes y está viendo el metabolismo de la hemoglobina. Eso hace que tomen ese tinte más o menos gris que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, en otras áreas incluso va a parecer como que hubieran pecas o efélides, no áreas pigmentarias alrededor de estas placas. Estas áreas pigmentadas son bien en hacer ya lesiones antiguas. ¿Qué otra cosa estamos viendo acá? Vean ustedes, la piel aparece como si tuviera unas rayas, ¿no? Esto es, digamos, por la cronicidad del cuadro, el rascado que se tiene en estas áreas, ¿no? Esta foto ha sido tomada, digamos, con un dermatoscopio, ¿no? Por eso vemos incluso la salida del foliclo piloso y vemos, digamos, la elevación de la placa, ¿no? Acá igual, el infiltrado que tenemos a nivel de la dermis papilar. Algunas veces el infiltrado es tan denso que forma toda esta parte inferior está llena de infiltrado, ¿no? Entonces, incluso el infiltrado que está lleno también hace que, digamos, es, te entome, digamos, una característica y se dice, ¿no? Es un infiltrado liquenoide, ¿no? Y hace mención que toda esta parte de la dermis papilar está llena de componente inflamatorio. Como lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Vean? Esta parte inferior de la dermis papilar o en la unión dermoepidérmica, sería la unión de la epidermis con la dermis. Todo está lleno de componente inflamatorio, ¿no? Ya, digamos, un infiltrado más profuso, más denso, también nos está indicando la cronicidad de la lesión. Otra lesión que vamos a ver es la dermatitis de contacto. Acá estamos viendo esto. Se da más en áreas que, digamos, están en, por ejemplo, la palma de las manos o, digamos, en áreas que estén, digamos, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Que pueda estar en contacto con alguna sustancia extraña, algún material extraño, ¿no? Y que el cuerpo, digamos, haga una respuesta. Acá estamos viendo a nivel de la palma de las manos. Esto se observa bastante frecuente en personas que hacen, digamos, trabajos de limpieza donde están cogiendo muchas veces sin guante productos irritantes, ¿no? Que se utiliza para limpiar, ya sea, digamos, mayólicas o los baños o en red, en general, todo ese tipo de sustancias, ¿no? ¿Qué es lo que se observa en estas áreas? En los lugares donde, digamos, ha habido contacto, se van a producir estas áreas eritematosas con áreas de descamación. Pueden ser, digamos, áreas circulares, pero vemos acá que todo el área está del mismo color. No hay, digamos, un enrojecimiento periférico, sino es, todo es igual, ¿no? Y, digamos, ya por la cronicidad, por el, conforme va evolucionando el cuadro, también vamos a ver estas áreas de descamación que aparecen por acá, ¿no? Y que acá, digamos, se hace más intenso, como ven acá en esta palma de la mano de este paciente. Todo el área que está en contacto con la sustancia tóxica o el material va a tener este cambio, ¿no? Va a haber un engrosamiento de la piel. Vamos a tener áreas de descamación. Y acá, digamos, se puede presentar en cualquier parte, ¿no? No es, digamos, un lugar así exclusivo, sino son en las áreas donde hay un contacto con alguna sustancia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a unos bebés. En otras áreas, acá el codo. Vean, acá en las áreas de flexura. Igual, ¿no? Esto ya, digamos, es cuando el cuadro se va haciendo más crónico. Y ya, digamos, si hay una respuesta, ¿no? Hubo contacto con una sustancia. Se retira el agente agresor, como que el cuadro disminuye. Pero nuevamente, pasado un tiempo, vuelve la persona a tomar en contacto con esa sustancia. Entonces, esto ya lo vamos a ver. Digamos que se está repitiendo la reacción. Como ya hay memoria, las lesiones también ya se incrementan. Hay más prurias, enrojecimiento, se comprometen más áreas, ¿no? Ya no son, digamos, dos, tres pápulas, sino ya se hace como una especie, digamos, de unas sábanas más extensas en el que ya se está formándose placas. Acá otra tenemos acá a nivel del hueco popitro. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estos cuadros, no? Acá lo que vemos, este es un cortecito de piel. Estamos viéndolo, el edema, ¿no? Lo que les decía. Cuando vemos separación de los queratitos, como que los vemos individuales y con áreas claras alrededor, eso es una sponges, ¿no? Estamos frente a un edema que no solamente, digamos, está en la dermis papilar, sino ya, digamos, está comprometiendo también la epidermis, ¿no? Y vemos acá estos vasitos con hematíes y pueden extravasarse, ¿no? Acá en la dermis, igual, ¿verdad? Tenemos una epidermis acantósica engrosada, tenemos áreas de espongiosis, edema dentro del epitelio. La exocitosis es la presencia dentro del epidermis de componente inflamatorio. Y el infiltrado no solamente es en la dermis papilar, sino acá intraepitelial, ¿no? Entonces, esto por esta forma de compromiso de la epidermis acá a nivel de la dermis papilar es un compromiso, digamos, de ambas capas de la piel. Estamos frente a un cuadro de dermatitis de contacto. Ahora, también se puede producir, digamos, en respuesta a exposición a la luz solar. Pueden hacer estas áreas, estas placas eritematosas a nivel del rostro. Entonces, vamos a tener, digamos, en que esto se da en zonas expuestas al sol, ¿no? Pero la parte microscópica también es similar. Edema, espongiosis, intraepitelial. Se pueden formar incluso algunas vesículas. Y el infiltrado inflamatorio es también acá, ¿no? Tipo liquenoide, acá alrededor de las crestas. Y, digamos, en estas papilas, ¿no? Y vemos acá como la piel también, las capas, las últimas capas son, se adelgazan y prácticamente están en contacto con vasitos, ¿no? Acá la epidermis con su capa córnea. Puede haber retención de núcleos. Y no olvidarnos del componente inflamatorio que está en la dermis papilacopocitos, células plasmáticas, neutrófilos y algunos eosinófilos. Otra lesión que también vamos a ver, que es importante que sepan, es el pérfido, ¿no? Siempre que vemos un paciente con este tipo de lesiones, ya fristenas, ampollas, vesicles, de una manera, digamos, generalizada, ya debemos pensar que esto es un cuadro que está comprometiendo, digamos, en forma generalizada a la persona y es un cuadro, digamos, de cuidado, es un cuadro que debe tener tratamiento inmediato, ¿no? Como ustedes pueden ver, algunas ampollas se han reventado. Hay una solución de continuidad y todas estas áreas que son de solución de continuidad son focos a través de los cuales pueden ingresar genes y causar, digamos, una infección sobreherigada, ¿no? Entonces, vemos que en el pérfigo hay una falla a nivel de la unión dermoepidérmica y se van a formar esta especie de, digamos, de formación como quistes, ¿no? Que son, digamos, ya las ampollas, porque ya son lesiones más grandes, ¿no? En el sitio donde está la lesión, donde se ha roto la epidemia, lo que estamos observando son áreas eritematosas, incluso muchas veces vemos salida de pequeñas, digamos, cantidades de sangre o líquido, ¿no? Acá, esto también se observa en el pérfigo, acá tenemos un cuadro ya generalizado, esas placas ya no son, digamos, así pequeñas, sino ya son más amplias y comprometen áreas extensas del cuerpo, ¿no? Un paciente que tiene todas estas áreas, que se va desprendiendo la piel, ya sea por una respuesta a alguna agresión tóxica o también, digamos, por otras causas, puede producirse estas extensas áreas de solución de continuidad y estos pacientes son los que, digamos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? El diagnóstico de la microscopía no es, digamos, difícil de poder hacerlo, solamente acá para recordar, digamos, la lesión que se produce, ¿no?, a nivel de la unión dermoepidémica, ¿no? Acá tenemos una afección de estos microtúbulos y, digamos, de estas sustancias que vamos a tener acá a nivel de la unión dermoepidémica, ¿no? Acá vemos estos desmosomas, hemidesmosomas que están unidos con estos microfilamentos, microtúbulos y esta unión se debilita y ya sea, digamos, por genital, entonces esto hace que se produzca un despegamiento, un desprendimiento de la epidermis, ¿no? Y esto puede ser visto también, digamos, con inmunofluorescencia. Acá tenemos un patrón lineal en el pénfigo. Acá vemos la formación de esa vesícula, de esa ampolla y, como vemos, el desprendimiento es suprabasal, ¿no? Como les decía, a nivel de la unión dermoepidémica, ahí es la afección de esta unión de los semidesmosomas con los microtúbulos y, digamos, el tipo de colágeno que tenemos acá en la dermis papilar que hace que se desprenda, digamos, ya por una alteración incluso genética o puede ser también respuesta a algún medicamento, ¿no? Por eso es un tipo de respuesta, ya digamos, alarmante en el que se produce en la formación de estas placas, ¿no? Acá lo que se ve es, nos da la impresión que estuviera vacío, pero está llena de líquido ceroso, ¿no? Y en ese líquido lo que observamos son eosinófilos, linfocitos, incluso algunos neutrófilos se observan en estas áreas, ¿no? Y en la dermis papilar el infiltrado es perivascular, perianexial y también dentro, digamos, de la dermis papilar y reticular, ¿no? Como sabemos, en estos cuadros el tratamiento generalmente son corticoides y los cubren con antibióticos, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado con esta parte de lesiones inflamatorias, las más importantes y que les pueden ustedes encontrarse con ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que todo bien, doctora. Bien, chicos, entonces ya con esto habíamos terminado la parte de dermatología. Entonces ya nos estamos encontrando para hacer la otra parte de neuro y de reuma, ¿ya? Gracias por vuestra atención y cualquier duda, cualquier curiosidad,